Pacto histórico lanzó encuesta para escoger su próximo candidato presidencial. Gustavo Bolívar compite con Daniel Quintero y Mr. Taxes. A través de un sondeo virtual, la coalición está consultando la opinión pública para escoger entre 25 posibles candidatos. El pacto histórico lanzó una encuesta en línea dirigida a los ciudadanos para determinar quién será su candidato presidencial en las elecciones de 2026. Esta coalición de gobierno encabezada por el presidente Gustavo Petro busca mantener el progresismo en el poder por cuatro años más. La encuesta presenta 25 figuras políticas prominentes, desde ministros hasta exmandatarios y congresistas. Entre los posibles candidatos mencionados en la encuesta se encuentran altos funcionarios del gobierno, como el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. El director de Planeación Nacional, Alexander López. El canciller, Luis Gilberto Murillo. La vicepresidente, Francia Márquez. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad. El ministro de Defensa, Iván Velázquez. Y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Además se incluyen otros altos cargos como el desministro de Interior, Luis Fernando Velázquez. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez. El director de la SAE, Daniel Rojas. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Y la superintendente, Cielo Ruzín. En el ámbito legislativo y diplomático, las figuras políticas consideradas son el embajador en Argentina, Camilo Romero. El embajador en Reino Unido, Roy Barreras. Los senadores, Iván Cepeda, María José Pizarro, Wiltson Arias, Marta Peraldo, Grada López y el representante, David Racero. También se incluyen a la ex ministra de Salud, Carolina Corcha. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Y Guillermo Cardona, presidente de la Federación Nacional Comunal. Durante varias ocasiones, Gustavo Petro ha expresado su deseo de que la administración progresista continúe otros cuatro años al frente del gobierno. Sin embargo, este objetivo enfrenta fricciones internas dentro de la coalición, derivadas de supuestos escándalos de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE. Y las disputas por conseguir avales y construir un único partido político con personería jurídica. El nombramiento de un candidato presidencial de consenso es visto como un paso crucial para garantizar la unidad interna de la coalición y su capacidad para enfrentar nuevas elecciones con éxito. Con 25 figuras políticas como opciones, el proceso de selección tiene como fin escuchar y reflejar la voluntad de la ciudadanía. La encuesta en línea es la herramienta elegida para canalizar las opiniones y preferencias de los votantes. El pacto histórico se enfrenta a desafíos significativos. Aparte de las divisiones internas, las denuncias de corrupción en la UNGRE han tensionado aún más las relaciones dentro de la coalición. La pelea por el control político y los avales necesarios para construir un partido sólido con reconocimiento legal es otro factor crucial en este escenario preelectoral. La encuesta menciona a una diversidad de candidatos con roles significativos en las políticas actuales y pasadas de Colombia. Desde la vicepresidenta Francia Márquez, conocida por su activismo y recientes declaraciones sobre su aspiración a mantener el gobierno progresista, hasta figuras clave en diversas carteras ministeriales, como el titular de Defensa, Iván Velázquez, resaltan la amplitud de opciones bajo consideración. El ministro de Salud Guillermo Fonzo Jaramillo y la ministra ambiente Susana Muhammad también están dentro de los nombres destacados. Sus recientes gestiones han sido foco de atención en múltiples debates nacionales, impactando distintos sectores de la sociedad. En el contexto internacional, los embajadores Camilo Romero y Roy Barrera representan la proyección del progresismo colombiano en el exterior. Romero, ubicado en Argentina y Barreras en el Reino Unido, han trabajado en mejorar las relaciones bilaterales y consolidar la imagen del progreso colombiano. En suma, el pacto histórico busca definir su horizonte político con una estrategia basada en la participación ciudadana y la inclusión de diversas voces y sectores en su proceso decisional. A medida que se acercan las próximas elecciones, la coalición avanza en su intento de mantenerse como fuerza hegemónica en la política colombiana, sorteando tanto desafíos internos como externos.